¡Suscríbete al canal! A la altura del municipio de Sabaneta, propiamente la avenida del Poblado, 1.6 kilómetros se logrará ampliar, además de contemplar ciclorrutas, andenes, iluminación y urbanismo. El proyecto buscará reducir las horas de congestión y beneficiará una zona donde reside cerca del 35% de los habitantes del municipio. Contamos con los recursos, el 100% de los recursos para poder ejecutar la obra más importante en temas de movilidad para nuestro municipio. La obra arranca en marzo del próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!